Es el Dio, vea, yo que me, vos en la tecla, Dio es Dala 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 Yaola 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 Un solo uas y la doda a la diabla Un solo uas y la doda a la diabla Esto se lo u, así la doda a la diabla Esto se lo u, así la doda a la diabla Esto se lo u, así la doda a la... Es el Drill, eh, Drill de Mike Uo, se la tecla Esto se lo u Yo es Yo es Yo es Esto se lo u Esto es perverso